Compañeros, ¿qué tenemos ahora para la gente que nos ve? ¿Julio? ¿Ivonne? Sí, señor, aquí estoy y quiero presentarles de nuevo. Voy a interrumpir a Ivonne. Voy a interrumpir a Ivonne. Y quiero pedirle que haga como yo y sea fanático de esta mujer. Yo soy su fanático número uno. Que no se lo crean, que él me queda con el chico. Tiene de su canal de YouTube, Soy Ivonne Ferreras. Búsquelo a sí mismo, mire. Soy Ivonne Ferreras y usted va a marcar aquí donde dice suscríbase. Suscribirse. No se le, pero abajo dice atento a mí. Sí. Suscríbase. Atento a mí, a mí todas mis opiniones cada día. Y decir que tiene nueva identidad corporativa, porque esa no fue la foto con la que ella abrió el canal de YouTube. Ahora estamos más sofisticados. Van a encontrar videos como este. Aquí Ivonne tiene la libertad, ¿verdad? De decir las cosas que piensa. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice el título? Un requiem al Poder Judicial. Expedientes archivados, sentencias en desacato. Soy Ivonne Ferreras. Muertes extrajudiciales y de todo. Sí. Ahí está, pues, muchísimas gracias, señor. ¡Julio César, Egregio! Está feliz que dice llegar a la violencia del Poder Judicial. ¿Cómo está usted? Yo vení, Julio. Sí. ¿No es Julio César? Yo vení que estoy, pues, alegre de venir a este palacio. ¿Y por qué? ¿Por qué? Primero por la figura que te acompaña. Oh, sí, adelante. Gina Loyo Brígida con nosotros, Gina. Es suma, mire. ¡Caramba! En compañía de Rafael Sánchez Estero. ¿Eh? Y dos grandes artistas que un show, atención, país. ¿Quiénes son? Estos artistas junto a un show valen por 16. Ajá. Barbarito Díez Camilo Sexto. ¡Ja, ja, ja, ja! Mi saludo de perente para Pecos Camba. ¡Oh! No sé quién es más. Y una gran comunista, caramba. ¡Oh! ¡Visto de Álvarez! ¡Oh! 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 A mucha honra, era más flaca, ¿eh? Dispiero de usted en cuanto a que no debemos intervenir en Venezuela. Ya usted se inscribió en mi canal, ya usted se inscribió en mi canal de YouTube. ¡Oh, bueno, gracias! Dispiero de usted que no debemos intervenir en Venezuela después de lo que le hizo Rómulo Betancur al jefe, que por poco le lleva el dedo miñique. ¡Oh, sí! ¡Ay, sí! ¡Caramba! ¡Sandro de América! ¡Oh! 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 El compañero de Maelo Rivera con el trío Vegabajeño y en el micrófono la voz en off del más inteligente locutor de todos los tiempos, el lechuguino. ¡Oh! ¡Oh! ¡Caramba, Michel el Buenón! ¡Michel! ¡Oh! 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 Una brasileña hermosísima, Chica da Silva, pues sí. Julio, como todos sabemos hoy, inicia el año escolar en Ciudad Trujillo. Así es. Le hacemos un llamado a todos los padres para que lleven a los niños, a todos esos escolares a la escuela puntualmente, que sean disciplinados, que vayan a su tanda escolar, por orden del jefe, porque el jefe acaba de hacer una reforma escolar a fin de modernizar mejor la escuela. Dio gusto en el acto de la mañana, del izamiento de la bandera. Ver a los niños, Vinjo Castillo y Teodoro Reyes. Yo no quiero caer en esa boca. Cantar, cantar el himno a la escuela. Veníte los moradores. Del campo de la ciudad. Comiéndose, con el himno a las madres también, comiéndose un arroz de coco. Y dos panes. Y dos panes de maíz. ¿Usted es trópico? ¿Usted sabe de eso? ¿Ustedes ya? ¿Qué pasó a trópico? Trujillistas, no falte nadie a las clases. Y por esta semana vamos a dar una prórroga. Don King, caramba, Don King. Mi respeto. Vamos a dar una prórroga de una semana. Pero a partir de la próxima semana, el que no vote por los candidatos municipales del jefe, no se sorprenda si le haces buscar puy no te abaje. He dicho concho.